bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hay esta oportunidad le tocó en torno el puente pescador aquí antiguo puente pescador cerca a unos 10 minutos del municipio de ovo como ustedes ya saben pues muy pronto la variante dejará aislado al municipio de ovo por parte de los vehículos de carga de los buenos descongestionada y pues esta es la temática de hoy vamos a hacer un recorrido este es el puente pescador asumo que va a tomar el mismo nombre del viaduto porque este sitio es conocido como pescador aquí en un cañón que hay aquí en el municipio de lobo pues sean bienvenidos a un vídeo más aquí para mi canal alvaro cabacho fotógrafo y que sea la oportunidad para recordarles a los que no saben informarles que tenemos un nuevo canal aquí obviamente aquí youtube que se llama camacho poblaciones la temática pues es turístico la temática pues son afines pero pues básicamente aquí son los vehículos las vías bueno todo lo que usted viente el tema pues mira aquí nos encontramos ya como pueden darse cuenta mire este el estado de la obra aquí en el viaduto puente intercambiador como lo quieran llamar básicamente esto es un viaduto pescador el puente antiguo el puente pequeñito pues se llama pescador y pues es posible que éste era ese nombre como tradicionalmente se ve aquí en colombia que por ejemplo no iba el intercambiador del triángulo se hizo en recabar el triángulo y así pues mire aquí ya va está pequeñito pero está en proceso ya hemos late de la magia de la ingeniería del hombre no el conocimiento mire pues él va avanzando al sentido norte y sentido sur hasta que llegue el momento en que empata se conectan se unen los fuentes esto es el proceso la magia de la ingeniería a propósito pues comenten de los que están mirando este vídeo quien ha trabajado en un en un proyecto de esto en algún momento en un fuente de esto mire debe ser una experiencia pues agradable no eso es trabajar literalmente con la altura pues mire estas son las ya pasarán por la parte superior estas son las últimas pasaditas como dijo el puente las últimas pasaditas cuando el puente que se iba a caer así dejo ahí encima ya vengan las últimas pasaditas entonces sigamos vamos avanzando entonces ya es un hecho es una realidad las variantes aquí en el departamento del huila y muchas regiones de colombia pues están a la orden del día es un tema muy controversial porque como ustedes sabrán algunos les arregla la vida a otros se la perjudica porque el comercio no es un revolcón total es cambiar prácticamente la idiosincrasia comercial de un pueblo para dar paso al modernismo pero bueno esto es un proceso de adaptación y este es el puente pescador y pues este es el cañón que está aquí para los que no haya pasado por aquí estamos cerca a unos 10 minutos en vehículo del municipio de bobo caminando póngale a un paso zongo solongo como decía mi tío baudeliano de timorah pues una horita una horita por cierto la temperatura está muy agradable muy bondadosa en este día a ver amigos espero que leer esa manita arriba este vídeo es que se suscriba a la mínima de canal están invitados tenemos nuevo canal ya va a completar un mes y pues arranca muy bien gracias a ustedes lo que ya hicieron se suscribieron y los que no lo han hecho pues ahí lo estamos entregando darle esa manita arriba miren por acá muy pronto en un futuro muy cercano ya pasarán los articulados todo tipo de vehículos están las últimas pasaditas eso dijo el puente de última nada está ahí en las últimas pasaditas porque me voy a caer me voy a caer muy pronto hasta que se cayó los que no le quisieron creer entonces vamos vamos avanzando sigamos nuestro camino les cuento que este tema aquí aquí en hoy en todos los municipios es muy controversial las opiniones están muy divididas pero bueno esto es un hecho ya la variante llegó espero que me digan qué opinan de las variantes quiénes están de acuerdo quiénes no el por qué no le gusta o por qué le gusta pues establezcamos un hilo de conversación sobre este tema es un tema como de moda aquí en el huila en el toripa lo visto en el toripa pues ya muchos municipios como guamo ya la variante nata gaima y pues hay muchas historias ahí lastimosamente pues de la parte comercial un poco desalentadoras pero bueno qué le vamos a hacer al mar que no tiene cura hacerle la caduja sigue siendo allá en timaná mi tío hipócrita decía eso hasta que mi tío tenía unos maldichos siempre tengo un bicho para cada situación de la vida mi tío hipócrita el sastre de timaná fue un sastre de los buenos allá eso se dice que era la mejor punta para la época no el mejor sastre emitido hipócrita sastrería hipócrita se llamaba allá en timaná allá por los años 60 inicios de los 70 estaba muy pequeño cuando ves entonces mire ya muy pronto esto se va a unir ya esto es un proceso de la ingeniería de la magia de la construcción de la magia del hombre mire este se va a encontrar con el otro él avanza 50 y 50 como dicen ciertos personajes esto es 50 y 50 bueno ya empezamos el ascenso y empezamos a agitarnos también oiga estamos mal de físico pero es que ya hace un tiempito que no que no salgo a trotar que no salgo a hacer deporte que unos 40 añitos que no salgo a trotar entonces en ese tiempito pues lentamente no se va como oxidando mire después les haré un vídeo cuando ya estén pasando los tratóngulas pero todos los vehículos por la parte superior yo creo que en unos que pensemos algunos hablan de dos años otros de tres yo creo que máximo dos años los vehículos que ustedes ven que vienen son los que vienen de pitalito de florencia y estos son los que van aquí estamos para los que no conozcan todavía aquí hemos sentido yo voy caminando sentido sur norte ustedes vienen del sur mire este déjenlo bien presente les prometo un vídeo cuando ya de este mismo sitio de este mismo ángulo cuando ya estén pasando las tratóngulas para que haga el recuperativo entonces vamos a avanzar vamos a grabarle otros minuticos vamos hasta donde hasta donde la gente me lo permite yo creo que amigos que pues esto ha sido todo por hoy no olviden darle esa manita arriba suscribirse a mi canal recuerden que quien les salgo fue el fotógrafo álvaro camacho miembro de la sociedad miembro activo y egresado de las bolsas universidades cubanas allá en ese bello municipio de timanahuila la tierra de margarita de ascensión realmente el fotógrafo álvaro camacho y como les contaba al comienzo del vídeo tenemos nuevo canal álvaro camacho poblaciones la temática va a ser el turismo chau chau